Con solo 9 años en su primera presentación en los Juegos Escolares, el gimnasta cienfoguero Michael Carvalhoza Hernández se agenció dos preciosas de oro. ¿Quién nos comenta de esta experiencia? Estos fueron los primeros Juegos Escolares con dos medallas de oro. Una por equipo y una por paradera. Y me cargaron para el equipo nacional y me voy a seguir esforzando para ser grande. Que no hay que ser grande de tamaño para ganar. ¿Y de qué hay que ser grande? En el corazón. La madre de Michael está contenta para el resultado de su hijo y reconoce cuánto tiene que ver la familia en ello. Yo logré esa medalla junto a mi hijo. La disfruté cada minuto, cada sacrificio que tenía, camino a su desarrollo deportivo. Esa medalla a la luz fue para mí un logro. Junto a Michael hay otros tres cienfogueros que por sus resultados en los Juegos Escolares de 2024 fueron promovidos a la Escuela Nacional de Gimnasia. En total suman nueve los sureños en ese centro deportivo. Deportiva Primitivo González, Noticias Urro.